Los próximos 14 y 15 de noviembre el Palacio de Congresos celebrará el V Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, una cita que persigue diferentes objetivos, como determinar las mejores prácticas en gestión y desarrollo de las mujeres líderes en el deporte y su comunicación, evidenciar los efectos positivos y cambios que se generan año tras año en la sociedad donde poco a poco se va aumentando la visibilidad de las deportistas, el número de gestoras así como la implicación de las mismas protagonistas. Ana Pérez, concejal de Deportes, pone en valor la calidad del Congreso, una cita que se compromete con la igualdad entre los hombres y las mujeres. Este Congreso se celebrará el día 14 y 15 de noviembre en el Palacio de Congreso de aquí Villanueva de la Serena. El Congreso, tanto en la primera jornada del día 14 como en la segunda, se realizarán temas importantes como lo que es el de la igualdad y hacerla festiva en nuestro día a día. Las ponencias tienen gran calidad, tienen mucha formación y mucha experiencia los y las ponentes. En el segundo día, además de ponencias, tenemos la suerte de poder entregar los premios, los quinto premio de Deportes, Igualdad y Empresa que se llevarán a cabo a partir de las 11 de la mañana. Con estos premios lo que queremos es reconocer la buena labor que hacen estos deportistas en sus diferentes categorías. Por otra parte, Soña Bejarano, directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, señala que es una cita congresual que organiza la Fundación Jóvenes y Deportes en colaboración con el Ayuntamiento, la Dirección General de Empresa y Competitividad, así como el Instituto de la Mujer de Extremadura. Un congreso consolidado que se convierte cada año en el escenario donde se desarrolla un foro de participación y debate cuyo objetivo principal es la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en cualquier ámbito social. Hoy presentamos la quinta edición de una cita congresual organizada por Fundación, pero que cuenta con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, además de la prestada desde la Dirección General de Empresa y Competitividad y el Instituto de la Mujer de Extremadura. También quiero agradecer el patrocinio de instituciones y entidades privadas como son la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, Extremadura Avante e Ibercaja. Contamos además con la colaboración del Consejo Superior de Deporte, de los comités olímpicos y paralímpicos y de la Asociación del Deporte Español para todo lo referente a la difusión del Congreso. Y ya metiéndonos más en lo que es la filosofía del Congreso, este nuevo año, como ya ha adelantado Ana Belén, pues hemos cambiado la denominación y le hemos llamado Congreso Deporte, Igualdad y Empresa. Lo hemos sustituido por el anterior Deporte, Mujer y Empresa y con este cambio de Mujer e Igualdad lo que queremos es abrir más el abanico a las aportaciones por parte de hombres para que no quede tan sectorizado y todos aquellos que quieran formar parte de este Congreso tengan cabida. Sí que seguimos manteniendo los mismos objetivos, esos son los de determinar las mejores prácticas en gestión y desarrollo de las mujeres líderes en el deporte y su comunicación y evidenciar estos efectos positivos y estos cambios que se están generando año tras año en nuestra sociedad, dando visibilidad a nuestras deportistas, al número de gestoras y a la implicación de las protagonistas que vemos que siguen aumento gracias a estos programas. Es una cita ya consolidada, como veis, y lo más importante es ese foro de debate y de participación que desarrolla, cuyo objetivo final es el de esa igualdad efectiva en todos los ámbitos sociales. Tanto es esta medida reconocida que se ha extendido este modelo a otras comunidades, como es el Principado de Asturias y Baleares. Este año abordamos nuevas perspectivas destacando la relevancia de aportaciones profesionales y personales de mujeres deportistas, entidades, empresas y emprendedoras, consensuando esa plena integración y poner en valor el papel de la mujer en todos los estamentos empresariales y deportivos. Queremos romper esos techos de cristal en accesos de puestos directivos, es la máxima de este Congreso. Seguimos trabajando por esa igualdad y para ello es indispensable seguir aportando herramientas formativas en este ámbito. Ya centrándonos más en los aspectos técnicos del Congreso, en el programa y los ponentes, bueno, como ha dicho también Ana Belén, empezamos el jueves 14 de noviembre a las 12 y media de la mañana con la apertura y posteriormente vendrá una charla de mano de las creadoras del proyecto Mama Fit, un programa que va enfocado a perseguir la práctica de la actividad física por parte de mujeres que quieren estar en forma antes, durante y después del embarazo. En la jornada de viernes tendremos ponencias como la de Conchi Bellorín, directora del Gabinete de Presidencia del CSD y la paratriatleta y abogada Eva Moral. También contaremos con la intervención del asesor del presidente de Iberdrola en cuestiones relacionadas en comunicación, redes sociales y medios, Luis Gómez, y tendremos una mesa de debate Universo Mujer en la que contaremos con deportistas como Loida Zabala, Anabel Medina y Andrea Sánchez. En este marco, en esta jornada de mañana, entregaremos los quintos premios Deporte, Igualdad y Empresa, que como ya sabéis, anunciamos la semana pasada el fallo del jurado. Las galardonadas serán Guadalupe Porras en categoría nacional, Ana Belén Rey en ámbito autonómico y el equipo ciclista Movistarting femenino como mejor entidad. Novedades de este año, pues introducimos en las jornadas de tarde unos talleres donde los congresistas se dividirán en grupos e irán rotando en estos talleres y estos talleres tratarán temas como la perspectiva de género en entidades, la creación de empresas en el sector deportivo, la transición del deporte activo a la gestión deportiva y la prevención de la violencia sexual en el ámbito deportivo. Por mi parte, nada más, todas aquellas personas que estén interesadas en acudir al congreso pueden inscribirse de manera gratuita hasta el 13 de noviembre en la web del congreso, congresodeporteigualdadyeempresa.com y bueno, espero que nos acompañéis en estas jornadas, también serán retransmitidas en streaming y ojalá que se convierta en el mejor congreso organizado hasta ahora. Por último, Francisco Martos, diputado del Área de Cultura y Deporte, señala que es una cita que promueve la igualdad, además de ser un lugar donde debatir y formarse sobre temas relacionados con el deporte y la igualdad que conllevará también una repercusión económica para la ciudad. Hemos sido capaces de convertir lo bueno, gracias al esfuerzo, a la entrega, a la presencia y al empuje de muchas mujeres, ha sido bueno para toda la sociedad. Por lo tanto, primero, celebrar también que estemos en un congreso que sea de igualdad, igualdad. Porque todos esos beneficios que se le suponen y que son ciertos del deporte, tienen que ser beneficios para el ejercicio físico del deporte, tienen que ser buenos para cada una de las personas que componemos esta sociedad. Por lo tanto, también, desde ese punto de vista, es una oportunidad extraordinaria de poder tener un congreso donde se puedan discutir, debatir o informar de todo este tipo de beneficios o de sensaciones que el deporte nos puede generar. ¡Gracias!